Estamos aquí con Sandy Alomar, el gran Sandy Alomar. Sandy, dime cuando un equipo está en la situación que ustedes están. Ustedes ven en 260 juegos que han pasado y dicen quizás nosotros debimos hacer esto diferente. Bueno, el que uno piense eso siempre lo hace, pero que estar como estamos ahora muchos equipos de los que se van hoy para sus casas, desearían estar como estamos ahora nosotros. ¿Cuál es la memoria número uno de este estadio, grandioso estadio 6A que tú tienes? La memoria número uno mía fue cuando yo vine aquí por primera vez en el año 1964 con los Bravos. Y fue una memoria inmensa porque fue el año de Warfare. Y fue mi primer año aquí en Grandes Ligas. Sandy, dime cuando tú ves que Joan Santana, Pedro Martínez, ponen su corazón, dejan su corazón en el terreno. ¿Eso inspira mucho más a los peloteros que están sentados en el banco o a los fanáticos también? Johan, Pedro traen como una alegría inmensa hacia este juego. Ellos viven en el juego. Tienen una gran responsabilidad con lo que ellos hacen. Son unas personas que se crecen en los momentos difíciles y son profesionales hasta lo último. Y el corazón tuyo también siempre está ahí porque te veo a ti cada vez que algo malo pasa, que te veo a ti que tú quisieras estar ahí para estar compitiendo con ellos. Bueno, nosotros solamente podemos dar órdenes, pero que no podemos ejecutarlas como uno dice. Y de hecho uno, pues, con la experiencia que uno tiene, pero que uno también pasó por eso y uno debe de entender que todo el que está allí está tratando de hacerlo lo más humanamente posible. Bueno, Sandy, yo sé que ustedes van a estar jugando por los próximos dos o tres semanas. Suerte. Y espero que tenga otro anillo mundial. Como yo te dije a ti, suerte no va. Yo lo que deseo es salud. Vida. Y vamos hasta la E si Dios quiere. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las 5 Esquinas de Nueva York. Gracias a ti.